La marginalidad que conlleva tener una enfermedad mental significa estar condenado a un lugar pasivo, a un lugar de paciente, ¿no? Como que es el único lugar que te cabe. Vas a pedir un trabajo y sos paciente. En la familia y sos el paciente. En el hospital sos paciente, tenés que esperar. Todos lados sos paciente, ¿no? No hay un otro lugar para vos y es terrible. Por eso hablamos al principio del no lugar, ¿no? En realidad es un lugar diferente. Si todos pudiéramos comprender las diferencias y aceptarlas, sería otra. Entonces, lo que permitió el teatro es conquistar un lugar nuevo en el discurso social, un lugar de actor, un lugar activo que produce discurso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! La gente aambula por el mundo, ver el mar de la humanidad en la ciudad Si se escucha mucho, te marea, te pierde, los ojos adolecen Se busca el silencio y ya no se lo encuentra Entonces se busca el brote para entender a la humanidad Todo comienza como un granito de arena Sociedad que sonríe, llora, se estremece Y hablan de la diferencia social Porque es duro, muy duro para mí Para mí es durísimo ¿Cuál es la parte más duela por el mundo? El frío Claro, en verano más Todos dicen que es un paraíso Pero para mí esto es el infierno Aquí en invierno Porque aparte que empieza temprano, es largo Ellos están muy asombrados porque en un lugar como la Patagonia Es un lugar turístico como Bariloche Que todo el mundo al escuchar Bariloche Tiene la imagen de nieve y de turismo Pero la mayoría de la gente sabe muy poco sobre Bariloche Sobre sus contradicciones, sobre las contradicciones sociales Donde hay gente muy pobre, muy marginada Y además, no casualmente un grupo de marginales y de excluidos Pueden construir un grupo teatral Y construir además una poética No están reproduciendo obras hechas en Buenos Aires Sino que construyen su propio lenguaje Y su propia dramaturgia Apoyamos la otra mano sobre el billete Y vamos a empezar A soar el billete Vamos, señora, vamos, señora Sobe, sobe, vamos Todos soamos ahí Soamos, empezamos a oler Olemos el billete a ver El que se excita que no se reprima Si no se corta toda la invocación, eh Sober, sober, sober Y vamos a empezar a cunar el billete Para un lado y para el otro Para un lado y para el otro Y repetimos, a ver Más quiero y más tengo Más quiero y más tengo Más quiero y más tengo Más quiero y más Basta por hoy Suficiente por hoy Si se quieren comunicar conmigo Deslíquense a la oficina de turismo Ellos tienen mi teléfono En la oficina del Cerro Cátedra ¡Lerran Sancho! ¡Signal que cabalgamos! Sintiendo tu hielo Porque aquella con su olvido Hoy le ha abierto una gotera Perdido Como un duende que la asombra Más la busca y más la nombra Garuda, tristeza Hasta el cielo se ha puesto a llorar Y estos días de lluvia ha pasado mucha agua Hace vuelto Ya, goté y goté Y ahí, 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 goté Menos mal que acá no me cae en la cama Porque le tengo un tarro ahí Para que se llene de agua Pero luego goté ¿Y se le llena el tarro o no? Y cae en el tarro así Así que ahí va Que noche llena de astir y de frío Hasta el botón sepianto de la esquina Sobre la calle la hilera de foco Luz del asfalto con luz mortecina Y yo voy como un desparte Siempre, solo, siempre, aparte Recordándote Me llamo Guillermina Ormeño ¿Qué haces? Teatro A mí En Oriente me trataban bien En Europa me vestían bien Pero en América Los hacientos a duros Los hacientos a duros Los hacientos a duros Se crece despacio, lento Cuesta Se adolece un poco Como vivir una adolescencia que yo no tuve Porque trabajaba de tejendera Así que no viví mi adolescencia Como los otros adolescentes Y lo conocí todo de grande Por ejemplo, a la discoteca yo no iba Y la conocí cuando ya era señorita Y la conocí cuando ya era señorita Siempre trabajé de empleada doméstica y después por una depresión tan grande así que empecé a hacer una terapia en el hospital y ahí es donde me mandaron a los talleres así que ahí empezamos a elegir los talleres y yo elegí el taller de teatro pero no sabía lo que era teatro Aquí era bingo Pero aquí era bingo ¿Qué está pasando ahí? ¿A ese negrito? No lo quiero ver más en mi casa, ¿oíste? A ver, ¿qué hiciste? ¡No, chicos! ¡Socio! La mesa es un asco La pared ¡El celular solo se ve de mugre! ¡A limpiar! ¡Los chicos! ¡Los chicos! ¡La mesa! ¡La mesa! ¡La mesa! ¡El cielo raso! ¡Las paredes! ¡La pared! ¡Los rasos! ¡El piso! ¡El piso! ¡Ese piso! ¡Tiene que brillar! ¡Tu cara se tiene que ver ahí en este piso! Yo estaba muy mal Estuve tres años encerrada que no salía a ningún lado En mi casa Para mí era la muerte Porque no quería vivir Quería matarme Quería... Ya no quería vivir más Porque digo yo Porque fui una persona muy sufrida Muy chica Y entonces me pasó eso Como que se me había terminado el mundo ¿Quién sabe si supieras Que nunca te he olvidado Volviendo a tu pasado Te acordarás de mí Y... Que digo que yo ¿Qué hago acá en Barillotti? Que me aburría No sabía con quién juntarme Entonces cuando vino Gaby Que se fue un día A salud mental Y dijo que iba a formar un grupo De teatro Entonces Llamó los que Estaban interesados Que éramos cuatro o cinco nada más En esa época Este grupo que se inició allá por 1997 Y que hoy lleva recorrido miles y miles de kilómetros Bajo la nieve Bajo el sol abrazador Bajo la tierra Porque yo soy de origen mapuche Porque yo me llamo Nahuel Tripay Elina Y entonces no Era como que no me gustaba O sea que me No me gustaba mucho Pero ahora sí Era muy vergüenzosa Porque ahora lo que me Me favoreció un montón O sea Era el teatro Cuando empecé a A teatro Como que Un montón de cosas Que me Me pude Fortalecer Porque antes no No sé No me gustaba Aparte era muy vergüenzosa Siempre fui muy vergüenzosa No era de hablar Ahora hablo todo el día Todo el tiempo Pero Antes no hablaba casi Se hace un esfuerzo para Para ensayar Pero es lindo el esfuerzo Porque después ves los frutos Que conseguís Y aparte por eso tenemos un grupo tan lindo Porque hay que tener constancia Para venir todos los Los días Los años Para nosotros es un Es un trabajo Y un lugar de Donde nos sentimos re cómodos Vamos a trabajar un poquito con el aire Se acuerdan de esto De entrar en calor hoy Hoy que empezaron las nevadas En este bariloche ¡Gracias! ¡Gracias! Es un grupo de trabajo Que hace de la dificultad Un permanente motivo de crecimiento Creo que el mismo nombre Habla de esto De algo que crece Y crece frente a dificultades De todo tipo Inclemencias climáticas Éxodo de profesores A veces éxodo de compañeros Y lo que a mí particularmente Siempre me llamó la atención Fue que Nunca las cosas se llegan a desmoronar del todo Que siempre hay una nueva manera De hacerlas brotar Y eso es lo que A mí particularmente Me ha dejado como experiencia Siempre se puede cambiar Y para mejor ¿Por qué se llama el brote? Porque nosotros estábamos brotados Estábamos coléricos Y estuvimos enfermos Tuvimos problemas de psicomotricidad Yo en mi caso, por ejemplo Así que ahora que me broté ¿Qué hago? Me muevo como las hojas O como las ramas Sí, es como una plantita Que primero fue fija Y ahora tengo movimiento Y mis compañeros también Así que Eso es el brote para nosotros Yo había trabajado Desde el arte Con un montón De grupos vulnerables ¿No? Desde niños En situación de riesgo Adolescentes En conflicto con la ley penal Tercera edad Discapacidad Gabriela es una persona Maravillosa que conocí Es exigente Es bueno para nosotros Al principio Era un poco difícil comprenderla ¿No? Por las órdenes Y yo venía de un mundo De no órdenes Y conocer la orden De golpe Era algo que Me parecía que no Que yo no tenía Que recibir órdenes Yo me sentí muy bien Recibida por el grupo Y una de las primeras cosas Que rescato fue Ojalá Se pueda sostener En el tiempo Este trabajo tuyo Con ellos No porque ya se estaban Viendo resultados Sino porque Gabi mencionaba mucho La directora del grupo La importancia De armar un vínculo Duradero Con las personas Que integraban Hasta ese momento Lo que inicialmente Fue el brote Y es verdad eso Porque creo que Parte de los logros Que se tienen Son cuando Son sostenidos En el tiempo ¿Usted lo cura todo? ¿Con esos ojos? ¿Con esos ojos ¿Cura todo? ¿Usted quiere que la cure? No, yo no Yo no quiero curar Hijo de ti Yo quiero que Me hagan vivir Eso que yo tengo No lo quiero curar Lo quiero vivir La verdad que es Un gran orgullo Estar dentro De este grupo de teatro Yo más allá De ser operadora Del servicio Y tener cierto lugar Ahí con los pacientes También soy actriz Algo que nunca pensaba Llegué a hacerlo ¿No? Me considero Bueno Me considero actriz En este momento Junto con todos Mis compañeros El grupo es muy natural Cada uno es como es Y siempre está presente Dentro del grupo ¿No? Nos respetamos así Tal como somos No está esto que existe Como decir Ay pobrecito el paciente ¿No? No, no, no Somos compañeros de laburo Y laburamos juntos Y empujamos un proyecto juntos ¿Viste? Si no no se podría crecer Tampoco como grupo Y tampoco hubiésemos Estado tan Tanto tiempo No sosteniendo un proyecto así ¿No? Ya no es el paciente Si no es un compañero de trabajo Y él me tiene a mí Como un compañero más de trabajo También, ¿no? Todo estuvo bien Porque en realidad Al principio Teníamos un poquito temor Sinceramente Porque en el paciente Nunca habíamos experimentado Esa parte Al teatro Una cosa que nos parecía Que por ahí Podía Implicar en algo Contrario ¿Viste? En algún paciente Que pueda ser contraproducente ¿Viste? A la patología del paciente Los brotecitos Como decimos Las crisis Aparecieron en algún momento En el trabajo Mientras Estábamos trabajando Pero Se solucionaban ahí Cuando quisimos acordar Éramos El grupo de teatro El brote Ya no era un tallercito Cuando comenzamos ¿Viste? Para mí la gente Es un mundo desconocido Ciudad Perigrosa Y amable El brote Un término Que no tiene fin El teatro Es una fuga Que no tiene fin Es irse Y no volver La locura Es un estado Del alma Un delirio Es perderse Para no encontrarse Es la levedad Del mundo Crisis Tenemos todos Digamos Desde Aquella persona Que está durando 15 días 15 horas Por día Y está De repente Presionado Por todo Y uno empieza A no dormir Empieza A tener problemas Familiares Empieza a no saber Cómo encontrarse Y demás Lo que pasa es que Esa persona A diferencia De otra Que tiene una patología mental Tiene como más Recursos internos Para poder sobrellevarla Los pacientes Digamos O las personas Que ya están afectadas Por una de estas patologías Digamos Como que estos recursos Son más débiles O son escasos Entonces Necesitan Como de un auxiliar Digamos Que esté constantemente Viendo a ver Cómo están En relación a su vida El trabajo Nuestro Es tratar De que El periodo Entre crisis Y crisis Digamos Se alarguen Para que Eso que es inevitable Que es la crisis Dentro de su patología Que venga lo más lejos posible Digamos Porque a veces Los familiares No hayan que hacer Con uno Porque lo mejor Era De mi familia Que me decían No salgas A la calle Un día Me acuerdo Que me puse A mirar Por la ventana De mi pieza Que Iban pasando Dos personas Dos changas O dos personas Re mal vestidas Todas sucias Y entonces Yo dije Entre mí Dije yo Mirá esto Tan sucio Cómo pueden andar Y yo Y yo Qué hago acá De Qué me pasa O qué me está pasando Que estoy tan Tan encerrada No quiero ver a nadie No quiero hablar con nadie Como que también Me di fuerza También a salir Y a A luchar La depresión Es viernes Como cualquier viernes Todo está preparado Los compañeros cantarían Es la rutina Que vuelve a mí La locura De no ser Una cantante La muerte lenta De mi calvario Ya no escribo No leo Si estoy un poco muerta Un poco loca Cuando uno habla De diagnósticos Como psicosis Uno tiene que pensar Que ahí la metáfora No es posible Entonces Hay un universo simbólico Que hay que ir construyendo Porque en la enfermedad mental Sobre todo Con patologías severas Como trabajábamos O trabajábamos Con el brote Hay una fragmentación Del individuo Que es Muy grande Entonces Primero había que construir Ese espacio Y ese tiempo Que permitiese El juego del teatro Orina Amarillo fuerte Amarillo Patito Olor en la nariz A perros muertos Gatos Pájaros Caballos Olor De muerto humano Glucosa Orina Normal 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 ¡Venieron personas en pleno brote! Ahí no es que hay un corte, dice, bueno, ahora estoy actuando, termine el papel y listo. Es como un magma, una catarsis de palabras, de acciones. Entonces ahí mi trabajo junto con Susana en ese momento era poder decir, bueno, acá empieza, acá termina la escena. ¿Qué retomamos de esto a la próxima? Y en ese proceso la persona va inscribiendo un registro diferente de aquello que es puro presente, que es el brote. Es puro presente la de la persona que cuando está en crisis, es puro presente, bueno, empieza a ver una historia, un ayer, un hoy, una próxima clase que me espera en el futuro. Y en un puente pesó a heridas de alma, no existe dolor. Problemas nerviosos que tuve ya desde joven, nada más que yo lo asociaba todo con que era tímido. Yo creía que era la timidez, qué sé yo, por qué. Pero yo me iba a una reunión y me encontraba incómodo. Fui al hospital y por primera vez me internaron. Y cuando me cambiaron de médico, yo tuve miedo y me escapé del hospital. Eran como las 4 de la mañana me escapé. Y el juez dio una orden de que me tenían que venir a buscar a casa. Y me vinieron a buscar y me internaron por 20 días. Y después una psicóloga me invitó a conocer la casita de salud mental. Fue a verme. Y yo le dije, bueno, la voy a conocer. Y a través de Lidia, que es la operadora de salud mental, me llevó. Me puso una inyección para precaución. Y ahí conocí la casita de salud mental. Hubo un tiempo en que caminé mucho, pensé mucho, hablé mucho sola. Y pensaba muchas cosas. Y, bueno, me fui descargando las tensiones acumuladas. Lo mío es hermoso porque es delirio. Acá no existe el delirio de grandeza ni de pobreza, sino el otro delirio. El delirio de que estás casada, por ejemplo, pero no estás casada. El delirio de que tenés un novio, pero no tenés un novio. El delirio de que tenés un amigo, pero no tenés un amigo. Se piensa, se habla, se gesticula solo y se mueve solo. Es como estar en un escenario, solo que las cosas nacen solas. No necesitás un director ni una directora. Es como el mar, el público. Si vos lo mirás con cuidado, todo va a andar bien. Pero si lo llegás a mirar demasiado, seguro que te vas a trastocar. Me usaron como una servilleta. ¡La usaron como una servilleta! Y me tiraron como si fuera descartable. ¡La tiraron como si fuera descartable! Por ahí he dicho ese tipo de frase, ¿no? Nunca se sabe cuáles son los locos, los de adentro, los de afuera. Todos somos un poco locos. O a lo mejor son más sabios los locos que los... No, lo que es, eso es ignorancia del problema real. Que es el sufrimiento que tiene la persona que es paciente de salud mental. Es paciente, está sufriendo. Saben que están sufriendo, saben que no pueden... Que hay ciertas cosas que no pueden y les produce dolor. Entonces para mí, bueno, dejó de ser una frase graciosa. Hay una gran diferencia y la diferencia está dada por esta dosis de dolor que la entiende solamente el que está cerca de una persona que padece. Los sueños Se escuchan en el silencio Los sueños graves de la noche grave Y de las noches lentas y tranquilas Las piedras son mis escoltas A la hora de vivir y morir Reír y llorar Tener mi resurrección Mi sueldo a fin de mes ¿Cuál es el destino social de nosotros? Un paquete Yo esta camita me la compré con el brote Porque no tenía camita Y me compré la camita, el colchón, todo concretita Vivir, aparte de teatro, trabajar en otra cosa Pero no puedo trabajar Llegar a los 40 años, a los 50, ya nadie te toma Y si vos le decís, mira, yo soy depresiva O le contás o cosas así Nadie te toma Porque a mí me pasó así Cuando vos te enfermás como que todo el mundo se lava la mano Y te dejan un lado Ahí me di cuenta que existe la discriminación Lo discrimina El Nivel Medio cree que la solución es exterminio Porque no hay empleo Y el resto se queda ahí, impávido Como siempre se quedó impávido Porque no es su tema Y tampoco le pertenece Esa es la triste realidad Nadie quiere consolarme En mi apresión Desde el día en que te fuiste Siento angustias en mi pecho Y le dijo Che, no tenés algún trabajito Con mi hermano Que anda así Sin trabajo Y no hay trabajo Dice Y en esa edad Para esa edad ya menos No, a esta edad no Sí, por lo mejor En un tiempo sí tuve trabajo Cuando trabajé en la terminal Antes de... Pero cuando me vino a la pensión Chao, me sacaron Los seres humanos Se van a la tumba Por orden mental Hoy he lavado mi tumba Donde se duerme en su cuerpo Y no se sabe Que ya es una tumba En movimiento Solamente atrévase Atrévase a vivir No son pacientes Trabajan desde su impaciencia Porque decir paciente Es un ser pasivo Además de ser excluido Tendría una conducta O un hacer Que no existe Sí No Sí No Sí 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 Sí, sí Sí, sí No Sí No Sí No Sí No Sí Sí No Sí 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 Porque hay mucha gente que está mal nosotros estamos re bien ahora a comparación todos mis compañeros también ahora me siento re bien sí, gracias al brote gracias al teatro y a los profesionales con las manos así ¿se animaría a decir qué es lo que quieren? ¿qué es lo que quieren? sí poder vivir ¿y qué significa para usted poder vivir? vivir en paz la paz ya la tiene ¿sabe cuál es? la paz cuando uno realiza todo lo que quiso hacer o lo que quiere hacer o lo que sueña esa es va a encontrar la paz muchacho atrévase, atrévase sí, yo te digo por lo menos a mí me ayudó a cercarme a algo algo de adentro es algo que me llena de orgullo pensar que en un primer momento mucha gente del ámbito sí nos decía no, no es posible esto no la psicosis y el teatro no funcionaba no va a funcionar porque en la psicosis no hay representación fue bueno poder digamos comprobar que la ciencia no tiene todas las respuestas que siempre hay un lugar de estar predispuestos al asombro me parece que es fundamental en el arte y en las relaciones humanas en general que uno no tiene no es que encuadró al otro y ya tiene toda la respuesta bueno con esta persona le da hasta acá le da hasta acá y no más que esto hay una razón más fuerte que la del propio ego para estar arriba del escenario es conquistar otro lugar en lo social de lo que digas decilo como actriz no puedo más decirle a tus compañeros ¿eh? de ahí 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 no puedo más no puedo más no puedo más dale a todos no puedo más de tanto esperar 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 no puedo más pero seguro que no son los mismos ha habido bastantes modificaciones ¿no? y la música no sé justamente tienes ese poder de con lo que te decía antes de cambiar la energía muchas veces por ahí empezás en un en un ámbito así o con una con una onda medio que no que parece que no hay pilas para nada así medio mal y y vos ves que después bueno todos nos vamos así cargados con algo con algo bueno ¿no? oh mi corazón oh mi corazón como te extraño mi amor ¿por qué será? me falta todo en la vida si no está este es el destino que me lleva a terminar en algún día mi amor te encontrará vaya amor divino no te tienes que volver a mí el dolor es por ti no soporto porque sufro pensando todo este amor te lograste tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón oh mi corazón oh mi corazón qué hermoso muy bien es como una familia para mí ¿a dónde vas? ¿a dónde encontrás otro grupo? yo anduve buscando otro grupo pero no yo le pedí a ella en reunión a mis compañeros que necesitaba ayuda porque yo no podía con las chapas mi papá se le goteaba todo la cama y bueno los chicos decidieron venir y vinieron no estábamos acostumbrados a vivir en grupo ahora no o sea hace dos años que ya no las peleas discusiones que habían antes ya no no existen estamos repioles sí no sí no sí no sí no sí sí yo creo que más allá de la situación de salud entre comillas que cada uno de nosotros tenga estar junto con otros y formar parte de proyectos es altamente terapéutico el sumarse a otros el venir a este espacio habitualmente tomar mate tener espacios de reflexión donde como en este momento si ustedes escuchan hay unas asamblea donde se puedan plantear los conflictos que hay y todo es fuerte de ver y de mucho aprendizaje o se amolda o se va una de dos eso no quiere decir que que los trescientos sean esa se ya es parte de él viste y él no sería Saúl correte la visita primer hija correte la visita primero hija la visita primero hija gracias no se puede confiar ni en una silla el reconocimiento del otro era una cosa indispensable para que vos seas una persona o sea si yo te ignoro es como pasas a hacer nada entonces en un actor de teatro la mirada del otro y el aplauso es una confirmación de tu existencia y un reconocimiento de tu trabajo bueno mis amigos público presente espero que tengan la suficiente paciencia para aguantar a la a la a la a la patrona el teatro no son cuatro colombinas arriba de una madera del teatro es la vida llevada a un escenario eso guardenselo pero profundamente bien 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 esta vecina que me pone de cerco que te pensás vos vecina que te pasa cara sucia pistolera muchisera sucia fea fea reventada yo bonita yo bien sana sucia sucia bien y bueno va feo siempre en el brote trabajamos con una metodología que se llama de creación colectiva los actores traen temas a través de improvisaciones y bueno se van desde allí armando las escenas y el director también aporta una mirada en la dramaturgia es como también un rol de autor y juntos entonces vamos construyendo este discurso que es el discurso teatral que es un discurso que no pasa solo por la palabra sino también por los cuerpos por la mirada por el uso del espacio por la relación con el otro y bueno es una metodología que al brote nos ha servido porque entonces no es que solamente aquellos capaces de memorizar un texto son los que pueden actuar la base de este tipo de aprendizaje va más allá de la escolaridad justamente se anima y anida en la creación en la capacidad creadora que está presente en todas las edades ¿qué es lo que les había pasado con sus vecinas que después dio origen a la escena? bueno mi vecina me tiraba la bolsa de basura a mi patio y yo agarraba y le volvía a tirar al patio de ella y siempre lo peleábamos mi vecina tenía una ojerita en la pared de la casa y me espiaba todos los días cuando me iba a trabajar entonces cuando yo volvía me decía ya llegó y empezaba a pelearme hasta que un día me cansó de tanta pelea y decidí llamar a la vecina ¿qué le pasaba? y ella se descargó dijo todas unas palabras que no se pueden repetir pero mi vecina se descargó quedó bien se sintió bien y nunca más me volví a pelear ahora está muerta pobrecita pero yo la recuerdo siempre porque es una historia bien linda para recordar estamos de nuevo con ustedes para decirles que estuvimos en 34 hectáreas con los chicos del secundario fue un taller muy lindo que tuvimos conocimos todos los puntos bueno los chicos estuvieron magníficos haciendo su representación social con los problemas que ellos tenían en la familia como ellos se recuperan del alcoholismo y como se recuperan de la droga yo al verte lo conocí en la época donde yo iba a la escuela y fueron a dar unos talleres que se elaboraba toda la temática de discriminación de los jóvenes la falta de proyectos de vida me enganché como en la intención de ayudar pasó el tiempo y gracias a meterme en el grupo como que me empecé a dar cuenta que el teatro era algo necesario en mi vida los talleres son técnicas de animación técnicas también grupales o sea que tienen afinidad con el trabajo de un psicólogo social que sirven para dinamizar un grupo vas a plantear una problemática un grupo planteas reflexionar sobre algún tema conflictivo y usas técnicas dinámicas que mueven que ayudan a salir los conflictos al aire fe y cholla merca sur caminar champán y los otros para los ames hay que tener en cuenta que el brote ha capacitado en estos últimos años a más de 4.000 jóvenes en San Carlos de Bariloche es una cifra muy importante porque esto está representando prácticamente el 15% de la población juvenil de Bariloche las técnicas que el brote viene implementando ya hace muchos años es una concepción particular del arte como herramienta para transformar la realidad entonces quien lleva adelante estas técnicas con los sectores populares necesita sobremanera tener un diagnóstico de la realidad el operador en arte y transformación social que es lo que nosotros apuntamos a formar como líderes en el uso de estas herramientas necesita tener una visión global y política de la realidad para poder transformarla una de las conciencias principales encontramos que la política desampara el arte y una forma de hacer política es esa desamparar el arte porque el arte va como una forma de educación que transmite mucho más allá de lo que se piensa sino también de lo que se vivencia nosotros somos actores y queremos compartir nuestra panes con ustedes y nuestra consigna es pan y teatro pan y poesía pan y arte para todos en el orden que ustedes preasquera los integrantes los integrantes del brote participan como uno más dentro del grupo pero lo interesante que para nosotros esto constituye un instrumento importante para el fortalecimiento institucional del brote justamente uno de los objetivos prioritarios para estos próximos años es capacitar en estas técnicas de arte y transformación social a un núcleo importante de adherentes y de asociados del brote para que a su vez pueda haber una transferencia de esta metodología cada vez a mayor cantidad de gente desde que estoy en el brote no solamente me estoy capacitando como actor sino como animador sociocultural también poder manejar herramientas para coordinar grupos y encuentros se va tomando como parte de la vida de uno el poder cambiar esta realidad que no hace mierda todo balance positivo y me quedo que hay gente gente muy buena y que por ahí piensa igual que vos y eso es bueno porque por ahí te escuchan lo que vos querés expresar y eso muchas veces cuando vos vas a algún lado y querés dar tu opinión por ahí no te la reciben tal cual como en el brote creo que abiertos a otras cosas que también hay otras maneras que nos sirven a nosotros como para desarrollarnos y para expresar lo que sentimos y no se pierdan la verdad que ha sido un placer realmente y bueno esto es solo el comienzo no nos vamos a perder ninguno de nosotros la idea que nos podamos seguir viendo encontrando distintas tareas que podamos ir generando encuentros asociaciones te reís por ahí de las caras que podamos el hizo pero la situación es terrible muestra mucho la discriminación que hay o sea que por ahí nosotros somos inconscientes y realmente discriminamos no actúas no haces nada te quedas en tu casa en tu molde en tu mundo capaz que en estos momentos sirven para que uno diga ah mirá no puede ser no puede ser no puede ser Me gusta mucho esa mujer, cómo actúas, no sé. Es re profunda para comunicarse, para mirar todo. Me gusta mucho. La parte de las caras es muy loca, muy intensa. De alguna manera el reflejo de lo que nos pasa a todos en el mundo que vivimos, lo concentramos acá y lo mostramos en cuatro pinceladas. Este loco, está pasando el mundo en este momento, terrible, terrible, está pasando bastante. Y bárbaro, la verdad que es emocionante todo. Todos los actores. Cada vez lo hace mejor y todo el grupo está fabuloso. ¡A proceder a curarlo! ¡Algún precedente! ¡Cinco presidentes, un vivo verso! ¡Tiquet! ¡Bonos! ¡Tarjeta de pobreza! El arte como parte transformadora, digamos, de una persona, nos atraviesa a todos. Y no solamente a los pacientes, digamos, sino a todas las personas. Y los pacientes tienen un efecto como un plus, ¿no? Como algo más que se da. Y que tiene que ver con esto de no poder estar socialmente aceptados, ¿no? Hablamos de vuelta y después, si pueden entrar como más cerca una de la otra, darse un tiempo, darse un tiempo antes de empezar con la canción, de ubicarse en el espacio, miren alrededor, miren al público, y de ahí juntás la emoción para la canción. Arráncame la vida de un tirón que el corazón ya te lo he dado. Arda uno a uno sus latidos, pero no me lleves al camino de los olvidos. No te voy a decir ninguna cosa nueva, porque si te digo que hace falta algo para desarrollar el grupo, hace falta algo básico, algo que le dé la posibilidad de existir. Es sinceramente algo de dinero. Que tenga mucho más apoyo y reconocimiento a nivel nacional, que existan las posibilidades de generar mayor subsidios, porque el trabajo creativo y artístico que hacen es muchísimas veces de mayor compromiso que el que a veces ocurre en grandes puestas nacionales. Siempre hay que pensar un poco lo contrario a lo que suelen pensar o presupuestar los programas oficiales, siempre la expectativa gubernamental es, bueno, un añito y dejamos el grupo funcionando, un añito y formamos referentes, un añito y revertimos la marginación, y no es así. ¡Luz! ¡Luz! ¡Quieren luz! ¡Dame luz! Quiero aprovechar de estar aquí reunidos para transmitirles una idea que vengo llevando como bandera a través de los sucesivos gobiernos en los que he estado, y actualmente dirigiendo las políticas culturales de la provincia. Quiero decirles que ¡VAMOS A HACER LA REVOLUCIÓN! ¡VAMOS A HACER UNA REVOLUCIÓN CUIDADOSAMENTE, CLARO! Realmente necesitamos del aporte de la gente y no solamente quedamos en el discurso, ¿no? Porque progres habemos mucho, ¿viste? Pero hay que arrastrar a la tarea, sí. No es sencillo, no es sencillo. Es una labor demandante. No apostargaremos si es necesario. ¡No daremos ni un paso en falso! No sea que nos crean revolucionarios. No sea que nos crean revolucionarios. Debe como parecer que no lo somos. ¡Pero vamos a convenzarnos de eso! A pesar de todos los problemas que tenemos los argentinos, que podemos realizar algo, que podemos cambiar en algo. Tan expectante, tan ávido. ¿Ávido de qué? Parece la pila de cambiar los deseos. ¿Y usted? ¿Qué desea? Así como me marcaron la vida a mí, que podamos marcar la vida de otros también. Poder hacer que la gente también pueda marcarse con el otro. ¡No es cuestión de hacer una revolución simplemente por hacerla! ¡No es cuestión de imponer una revolución! ¡No es cuestión de hacerla! ¡No es cuestión de hacerla! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.